Vamos a ver los sistemas automáticos de tratamiento de equipaje. Bien, un SATE o sistema automático de tratamiento de equipaje lo que hace es recoger los equipajes desde el mostrador de facturación y acabar dejándolos en la cinta correspondiente para que la gente de handling los lleve al avión. Si el sistema está totalmente automatizado se llama SATE, si está menos automatizado, como ahora veremos, como el de Valencia se llama SIEB, que es sistema de inspección de equipos en bodega. ¿Por qué? Porque dentro de, como hay una regulación que obliga al cien por cien de la inspección de los equipajes que se van a cargar en los aviones, pues dentro de lo que es el SATE está todo el sistema para, en varios niveles, ver si los equipajes llevan algún tipo de explosivos. Aquí tenéis un ejemplo de mostradores de facturación que recogen en una cinta transversal con el ancho suficiente para que la maleta al girar no se quede atascada. Hay aquí un sistema automático de detección de explosivos. Luego aquí hay un sistema que permite, si esta máquina no está segura de si se han detectado explosivos, o sea, si puede haber explosivos, los desvía a unos tomógrafos especiales que pueden tener sus operadores y en el último a instancia se deriva el equipaje aquí para que venga el dueño a inspeccionarlo. Si no, pues por aquí sigue y aquí tenemos lo que son vertisorters que permiten enviar por arriba al siguiente nivel o por abajo a uno de estos dos carritos para, aquí tenemos la entrada de carritos y salida y aquí tenemos pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez camas de rodillos distintas en las que pueden acabar automáticamente los distintos equipajes. Hay sistemas que tienen hipódromos de circulación para que la maleta se quede esperando. Hay montones de versiones. Bien, podemos ver, son sistemas muy caros y difíciles de implementar, que requieren mucho espacio. Por ejemplo, en Barajas lo ha montado Siemens, costó trescientos millones de euros, son ciento kilómetros de transportes, ciento quince kilómetros, perdón, puede manejar hasta dieciséis mil quinientos equipajes hora, van hasta diez metros por segundo, estos sistemas rápidos normalmente van en carro, hay dos maneras de hacerlo, que la maleta vaya directamente sobre la cinta o que se suba a un carro, a un carrito del que luego se baja, esto sería uno de los carritos, estos sistemas pueden ir mucho más rápido, hasta cincuenta o sesenta kilómetros por hora. El sistema tradicional de detección, de clasificación de las maletas era con los códigos de barras, estas cintas que se ponen en las asas, entonces hay arcos con lectores de código de barras para que la maleta venga como venga la olea, pero últimamente se está imponiendo uno mucho más fiable que es con RFID, que son etiquetas radiofrecuencia, que son pasivas pero que con la propia radiofrecuencia se activan y son mucho más fiables. El sate lo que permite es mandar de cualquier mostrador a cualquier cinta de posicionamiento de equipajes para mandarla a los aviones y tiene sistemas para los equipajes de transferencia meterlos en otra cinta y que acaben además en la cinta adecuada. En el SIEP de Valencia, por ejemplo, que la de la T2 tiene dos mil equipajes hora y la T1 mil y doscientos equipajes hora es distinto, es una serie de mostradores de facturación van siempre a un hipódromo, con lo cual el vuelo que vaya a cargarse desde ese hipódromo tiene que estar solo en esos mostradores de facturación. Tenemos por ejemplo que la T4 hay 176 mostradores y 12 hipódromos de salidas. En Alicante también hay un sate montado por van der landen, dieciocho kilómetros, bastante más pequeñito, también maneja menos equipajes a la hora, siete mil seiscientos, va más lento, seis metros por segundo y tiene noventa y seis mostradores y quince hipódromos de salidas y catorce de llegadas. Bien, aquí veis por ejemplo un sistema porque claro hay que tener en cuenta que por aquí puedan, en este caso está la escalera, pero si quisiéramos que circulen los carritos con las maletas pues hay que ver a qué alto, que por aquí pasarían, hay que ver a qué altura va esta bandeja, entonces hay que, también hay que tener, tenemos unas pendientes máximas de subida y bajada de equipajes para que los equipajes no se caigan o se queden atascados y no suban. Entonces aquí tenéis por ejemplo, aquí están los motores de las cintas, esto es un sistema en el cual va la maleta directamente sobre la cinta, aquí tenéis pues los anchos de la cinta, los motores, los sistemas de rodillos de la cinta por debajo, aquí tenéis un vertisorte, comentaba antes, aquí esto en función de, aquí hay una bandeja y aquí hay dos salidas, entonces en función de cómo esté esta bandeja subida, si esta bandeja está bajada y esta está subida, irá por la de abajo y si esta está hacia arriba y esta está bajada pues irá por la de arriba, ¿vale? Aquí tenéis por ejemplo el centro de control de uno de los SATES donde se detectan los problemas, se detectan, tienen cámaras de todo el sistema de cómo está funcionando y aparte de varias pantallas con iconos, etcétera, y aquí tenéis un vídeo del SATES de Barcelona, que os recomiendo, tenéis la url en las transparencias, aquí veis por ejemplo, esto va también con carritos y aquí veis un sistema mientras, por ejemplo, si llega unas maletas en tránsito y tienen que esperarse un tiempo para subir al siguiente avión, aquí se almacenan en un sistema de almacenamiento vertical totalmente automatizado, ¿vale? y con esto termino este polimedia.